Nunca nos fijamos que los nitres También lloran Nunca nos fijamos en la risa De los sapos De los osos se escapan De la tierra en pleno invierno Los delfines del desierto bailan En línea llena Nunca nos fijamos que las luces abiertas Hablaban En la soledad De la estadosfera brillaban Que los globos se mueren Cuando mi madre me va Que las mariposas resultaron Se juntas más Pero tú Por siempre estás ahí Tan libre como el león Tan firme como el sol Nunca te doblarás Nunca te doblarás Nunca te doblarás Las, las Las, las Las, las Las, las 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 Viva como el sol Nunca se toca más Susana, susana